Estamos en contacto con quien es coordinadora de la Fundación de la Bolsa de Comercio Rosario, hablo de Ana Clara de Alvalle. Hola Ana Clara, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Gracias por este espacio. No, gracias a vos por atendernos. Y bueno, planteado está el tema, se lanzó este programa Capital Semilla, que tiene mucho que ver, obviamente, con aportes financieros, pero principalmente para lo que tiene que ver también con los emprendedores, que tanto se habla en la República Argentina, tanto se dice de que los emprendedores serán el futuro del país, sin lugar a dudas, y de esta manera es una forma de apoyarlos a ellos, ¿no? Tal cual, y quiero destacar que en realidad es apoyar a los emprendedores en las instancias de las escuelas secundarias, secundarias técnicas, agrotécnicas, que es en el marco de lo que nace nuestro programa. Nosotros decidimos, cuando nace la Fundación de la Bolsa de Comercio, apoyar los proyectos de las escuelas agrotécnicas, y de hecho fue con las propias escuelas de la provincia de Santa Fe en su momento que validamos este programa, al que hoy le damos un agregado de valor, le damos otra vuelta, complejizamos un poco, y lanzamos, como bien anticipás, un capital semilla, que son aportes económicos para que puedan continuar con los proyectos que surgen en el marco de este programa que se llama Agrometers. Claro, y que participan y digamos que coaccionan permanentemente con la Bolsa, y puntualmente con toda la sección que tiene que ver con la innovación, con el emprendedurismo, con la Fundación siempre está apoyando este tipo de acciones. Tal cual, mira, de hecho la Fundación también tiene como su nacimiento en, digo, sus líneas de abordaje tienen mucho que ver con la Comisión de Innovación, yo participo activamente de la Comisión de Innovación de la Bolsa de Comercio, y lo hacemos, como siempre decimos, articulando con el resto de los actores del ecosistema que promueven el emprendedorismo, como por ejemplo la Universidad Austral, y tantísimas otras entidades intermedias, públicas, privadas, que tienen este mismo espíritu. El espíritu que también es el de la Bolsa, el desarrollo de la región. Nuestro foco en esta vinculación con la comunidad, inicialmente, lo hicimos así, digo, para salir de Rosario y para llegar a otros espacios, decidimos anclar en escuelas agrotécnicas que como vos lo mencionabas, también son presente y futuro de nuestra región. Vos formas parte de un grupo de jóvenes que inclusive conociendo o quienes conocemos la estructura de la Bolsa de Comercio, Rosario, llegaron en un momento, no sé si para cambiar la imagen, pero sí la estructura de trabajo interna, inclusive en algunos aspectos, y abrieron la bolsa y abrieron la institución a muchos factores y a muchas actividades para los jóvenes, y vos trabajás e interactuás permanentemente con jóvenes. ¿Cómo ves esa generación, que vos de la cual formás parte, obviamente, y será el futuro del país? ¿Cómo los observás a estos emprendedores en lo que tiene que ver con los temas que encaran? Mirá, es muy bueno tu comentario, y la verdad es que siempre hacemos este análisis. La Bolsa, para existir hace 136 años, tiene una naturaleza innovadora como muchísimas otras organizaciones. Recién veía los 100 años de la Cooperativa de Leones, que también estuvimos con el grupo de jóvenes de ellos, y son entidades que tienen un ADN innovador, porque si no, no hubieran resistido los años que han resistido, y no estarían donde están posicionadas. Entonces, como vos mencionabas, la fundación nace en un momento en el que la bolsa comienza a profundizar, o quizás a visibilizar, los vínculos que ya tenía con la comunidad. Por ejemplo, la bolsa durante muchos años tuvo una comisión de ayuda social, pero lo que hace la fundación es poner, digamos, en relieve este vínculo con la comunidad y esta extensión, o esta ayuda, o esta articulación territorial con la comunidad. Y como vos mencionas también, es cierto, hay una nueva generación desde los millennials, que ingresamos nosotros hacia abajo, que tienen este chip de la innovación, del emprendedorismo, de hacer las cosas con propósito, decimos nosotros. La bolsa es una institución de muchísimo renombre, pero todos, y sobre todo esto, estas generaciones más jóvenes, estamos convencidos de que hay que trabajar con un propósito, con un fin, con valores que estén asociados, por sobre todas las cosas, a esto, a la sostenibilidad, al triple impacto, a ese cambio que queremos ver en el mundo. Entonces creo que no solo somos futuros, sino que estamos particularmente muy comprometidos con el presente. Y te digo algo que disfruto muchísimo de nuestra comisión de fundación, porque la estructura de la comisión de fundación, toda la parte directiva, es la misma parte directiva que la bolsa, presidente, vicepresidente. Entonces nosotros interactuamos mucho con directivos, y nuestra comisión está fundada en ese diálogo intergeneracional. Y también es muy rico, y también es súper poderoso para que estos objetivos de cada una de las áreas, y en el caso nuestro de la fundación, y de toda la institución, se promuevan y se fortalezcan. Yo creo que, como te decía, somos una generación en la que esta sensibilidad por el mundo y por lo que pasa está muy latente, estamos atravesando situaciones críticas, como las que no tenemos que explicar, en las que eso de bueno, la sostenibilidad a largo plazo, no, es ahora, los cambios tienen que ocurrir ahora, porque no nos queda planeta. Entonces, yo creo que vivimos así, en ese diálogo con el mundo, con lo que queremos ver en el mundo, y también me parece muy importante este diálogo intergeneracional, del que aprendemos todos y todas. Me encanta que la nueva generación de productores, que en la zona nuestra es muchísima, que ya hay jóvenes trabajando en el campo, y muchos jóvenes que se educan en la escuela agrotécnica, como existe aquí en Marcos Juárez, relacionado con el INTA muy íntimamente, justamente en lo que tiene que ver con la extensión experimental de nuestra ciudad, sepan y conozcan de la existencia de esta posibilidad de interactuar con una institución tan importante como la Bolsa de Comercio Rosario, y también tenga la posibilidad, a través de la fundación y a través de lo que tiene que ver con la Comisión de Innovar, de presentar permanentemente sus inquietudes y sus proyectos en una institución tan importante. Tal cual. La verdad es que nuestra clave es generar todo el tiempo diálogo, a veces somos plataformas para que muchas cosas ocurran, vos mencionabas el INTA, para nosotros el INTA es nuestra mano derecha en todos los proyectos territoriales, el INTA, la Universidad Austral, la Universidad Nacional de Rosario, las entidades intermedias, trabajamos de manera articulada como obligación. Y como vos decís, estamos dialogando permanentemente, escuchando nuevos proyectos, viendo a quiénes presentar, cómo conectar, la verdad es que nos apasiona mucho eso, ser una plataforma, generar diálogos, generar espacios de encuentro, y después muchas cosas ocurren, ¿no? A veces uno puede medir o dimensionar el impacto de esas conversaciones, y la mayoría de las veces, que es lo que nos interesa, no. ¿Por qué? Porque los vínculos siguen, porque las conversaciones se profundizan. Pero la bolsa entera, digamos, está abierta a estos diálogos, a diálogos vinculados a innovación, a transformación digital, a sostenibilidad, a triple impacto, y proyectos que tengan que ver con este espíritu emprendedor tan necesario para el agro que es tan pujante desde siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!